Yo estoy de vacaciones, ya he aprovechado, hemos venido aquí al paseo y a ponernos morenas, que ya, que oye, que te puedas poner morena en febrero está muy bien. Sí, sí, ya de tirantes y directamente hace calor. Sí, sí, este fin de semana ayer estuvimos en la playa y lo mismo, te podías directamente bañar. Pues nada, toda afuera y vas probando. O te pones capas, te quitas capas. Claro, aprovechando esta semana, que dicen que va a ser muy buena también, dando paseitos y con el solecito recargando pilas. Pero sin chaqueta. Sin chaqueta, sin chaqueta y las capas fuera. No, el tiempo, pues que cada año más calor, que aquí en Valencia hay invierno, pues dos semanas al año, no hay más. Parece mentira, luego pula chaqueta. No, 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 y ayer más calor hacía todavía. Ayer ya digo, todavía más calor. ¿Y el tiempo más calor? Está loco, pero en todas partes, ¿eh? En todas partes. Bueno, el tiempo yo creo que no solamente me ha sorprendido, ha sorprendido a todo el mundo. Y nosotros aquí en Valencia hemos venido por ocio, hemos venido a ver el magnífico acuario que hay aquí, que nos ha sorprendido mucho. Le invitamos a la gente que vaya, muy bonito. Y luego después, pues ella deseaba pisar la arena y con el tiempo que hacía, pues no nos hemos podido negar. ¿Qué ha hecho también? Sí, 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 la verdad es que ha hecho sorprendente. Además, conforme han ido pasando los días, cada día hace más calor. Yo, bueno, un poco inaudito, pero es lo que hay. ¿Y las chaquetas en la mano? Sí, claro, por supuesto. Bueno, las chaquetas no, las sudaderas. Las chaquetas, yo desde donde vengo, sí, hace más frío y va con chaquetas. Y ya nada, ya ni chaquetas ni sudaderas ya me van a cortas. ¿Cómo sigamos así? Vamos a tener que ir. Muy bien.